matter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡El de Grele que tiene la escopeta esa! ¡Fal razón! Si no están ahí están arriba ¡Oh! Están campeando ¡Una de dos! ¡Está arriba! ¡Vente arriba! ¡Vente arriba! ¡Ok! ¡Buenísima wey! ¡Vente! 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 ¡Qué pendejo soy! ¡Vente arriba! ¡Vente arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Vente arriba! Muy bien aquí un golpe de golpe un golpe de golpe espalda por espalda atrás y más ¡ay! le dije como le salió ese tiro mira el golpe de golpe siempre planta la bomba otra vez uno pero yo lo juro arriba bomba acquired bomb drop ¡oh! ¡ah! ¡Ahhh! ¡Eso tiro que pega! ¡Bien! 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 Tengo uno aquí en rieles a su izquierda a su izquierda ¡Bien! 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 ¡No se le salió! ¡No señor! Ok, ok, ok Ah, y vienen por... van a revivir a... Hay 3, tengo cuerpo. Voy a subir por ahí, lo tenemos por ahí. Vale, voy a revivir acá entonces. Bueno, subo si tú quieres. Buenasco. Ahí está el último ahí. Voy a revivir a este gato. Y listo acá. Lol. ¿Qué le pasa? ¿Y ese tipo qué? Qué sapo dices. Esperen, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Por la construcción. Aguanta, 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 aguanta. Cúbreme, cúbreme. Oh, tranquilo. Tranquilo. No, no. No, no te he quitado mucho. Bomb plantado. No hay más, no hay más, no hay más. Desactivo. Déjame revivir, bro. Eso, bro. Bomb succesfully defused. We win the round. Qué buena, bro. No, no. Me voy a poner todo síndico ahí. Órale, yo solo lo tengo en el ingeniero, wey. Lo tengo en todas las clases. Hijo de puta. Resulta. Siren.